Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a los que están aquí virtualmente a una nueva sesión del Seminario de Estudiantes. El día de hoy tengo el gusto de presentar a Samet López. Les platico un poco rápido de él. Él realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Veracruzana, después en Guadalupe, Guanajuato, a estudiar la maestría en matemáticas básicas. Como varios de nosotros aquí decidió continuar sus estudios de doctorado, donde actualmente trabaja con el doctor Raúl Quiroga. Y el día de hoy nos va a hablar sobre mapeo de momento y un par de espacios. Samet, gracias por aceptar la plática y te se lo da. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la plática que les voy a presentar el día de hoy. Mapeo de momento es en el espacio nredimensional complejo y volumitaria. Bien, esta plática más que ser de lo que estoy trabajando es más bien la motivación para lo que estoy haciendo, ya que lo que yo estoy trabajando es justamente realizar cálculos de mapeo de momento para la labor unitaria y lo que voy a presentar en esta charla va a ser para el espacio nredimensional complejo, que es como un caso un poquito más sencillo y con lo que sirve de motivación para lo de la labor unitaria. Bueno, la plática va a estar dividida en eso, que va a ser la acción del grupo unitario, la geometría en CN, el grupo unitario y la métrica de color y forma simpléctica. Antes de empezar, el objetivo de todo esto, del mapeo de momento, es para encontrar familias de algo que se llaman operadores de toplets. Los operadores de toplets son unos operadores que son la composición de un operador de multiplicación y un operador de proyección. La proyección que se ocupa aquí se llama la proyección de Bergman. Lo que se busca con esos tipos de operadores es buscar familias de operadores de seis estrellas, operadores que sean conmutativas. Hay muchas técnicas para encontrar ese tipo de familias. Una de esas técnicas es justamente esta, vía mapeo de momentos. El mapeo de momento es algo muy geométrico y los operadores de toplets son algo muy analítico. Entonces, la cuestión aquí es cómo con algo geométrico puedes encontrar cuestiones analíticas. Porque como históricamente, los operadores de toplets siempre o se pensaba que la manera de generar familias que fueran conmutativas era con propiedades analíticas. Por ejemplo, que la función, esta función de multiplicación fuera como que analítica o continua o algo por el estilo. Y no resulta que es posible generalizar todos esos casos en cuestiones geométricas. Las cosas que pasan con el dominio y en particular aquí la técnica que vamos a utilizar. Los operadores de toplets son útiles, por ejemplo, para geometría no conmutativa, teoría de índice. O algunas cuestiones de geometría no conmutativa. Bueno, para que se vean más o menos por qué se estudia esto, por qué los estamos estudiando. Bueno, esta es nada más pura anotación. El espacio en el inminacional complejo lo vamos a denotar así, Cn. Y bueno, como es un producto de n complejos, tenemos que, pues este es un espacio de Hilbert. Entonces, tenemos aquí el producto euclidiano, el usual. Y bueno, ahí se nos induce esta norma. Y aquí tenemos la base canónica en Cn. Y esta es la anotación de la bola unitaria. Son todos los complejos, que su norma es menor que 1. Esta es la cerradura topológica, que la denotamos por Sn, que es la esfera. Y aquí está la bola unitaria cerrada. Y bueno, estamos trabajando en n dimensiones complejas. Entonces, vamos a definir lo que es una función holomorfa. Una función holomorfa, se dice que es holomorfa si satisface este cociente de Newton. Y bueno, si es holomorfa, utilizamos esta anotación para las parciales. Y bueno, esto indica lo que es la derivada. También, bueno, esta es la definición usual de función holomorfa, pero pues también se tiene el análogo de que si es holomorfa es analítica. Entonces, aquí está. Si la función es holomorfa, entonces también es analítica. Es esto de aquí. Y estos son multiíndices. Estos sí son enteros, no negativos. Y este Z a la Y es este producto. Ok. Entonces, estas series de aquí se les llaman las series de Taylor centradas en el origen. Y convergen absoluto y uniformemente en estos conjuntos, en estos múltiplos de la bola. Bueno, aquí es de la bola cerrada. Ok. Ahora, ya que tenemos estas expansiones de Taylor para las funciones holomorfas, vamos a considerar esto que se llaman las expansiones homogéneas. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá, los índices, no hay ningún problema con ellos. Simplemente que satisfagan esto, que sean enteros, no negativos. Pero aquí sí les estamos pidiendo algo especial a las series. Esto se llama la longitud, que está definida por esto. Es la suma de los multiíndices. Entonces, aquí lo que estamos considerando es una serie, pero esta serie va como ordenada, va ordenada entre comillas, por estas sumas parciales, con estas longitudes. Y a esta serie se le llama la expansión homogénea. Se le llama homogénea porque si se dan cuenta, aquí, como sale de longitud K, aquí, si nosotros multiplicamos por algún coeficiente, va a salir justamente ese coeficiente. Y como se va a estar elevado a un multiíndice, pues se va a sumar justamente los índices y nos va a salir a esa longitud. Entonces, por eso esta es una expansión homogénea. Y, bueno, aquí tenemos esta anotación con multiíndices para las parciales de F. Bueno, ya ahorita nada más presentamos lo que es funciones holomorfas, que va a ser como nuestro ingrediente principal, porque en particular nosotros vamos a estar trabajando con algo que se llama el espacio de Berman. El espacio de Berman son funciones L2, intersección holomorfas, en este caso en la volunitaria o en CN. Entonces, bueno, ese es como nuestro ingrediente principal. Y ahora vamos a ver lo que es el grupo unitario. El grupo unitario son las funciones complejolineales que preservan ánulos. Y eso está dado en esta definición, que preserva este producto interno, que es el producto interno usual de CN. Y, bueno, hay una definición equivalente que es esta de aquí, donde esta G es la conjugada transpuesta de G, y esta IN es la identidad de dimensión N. Ahora, el álgebra del I de UN. UN tiene la particularidad de ser un grupo de I. Un grupo de I es un grupo que además de ser grupo, su operación de grupo es diferenciable. O sea, es una variedad diferenciable y además es grupo. Entonces, cuando nosotros tenemos un grupo de I, siempre se piensa que hay una dualidad entre grupos de I y álgebras de I. Entonces, aquí tenemos este grupo de I, UN, y vamos a considerar su álgebra del I, UN. Vamos a llamarla aquí un gótica N. El grupo de I, UN, estaba dado por estas matrices que preservaban el producto interno. Y el álgebra del I está dado por las matrices que son antisimétricas. Están disimétricas, skew simétric, aquí están. Y bueno, tenemos aquí esta álgebra del I. Resulta que el álgebra del I, UN, es un espacio vectorial real. Y al ser un espacio vectorial real, nosotros lo que queremos en un espacio vectorial es introducir un producto interno. Un producto interno. Entonces, vamos a construir una función que va a ser un producto interno. Al igual que como teníamos en CN, nosotros queremos aquí también ese producto interno. Entonces, el producto interno, vamos a empezar a definirlo de la siguiente manera. Vamos a considerar esta función B, dado por menos la traza de las matrices que tomemos aquí en UN. Al estar trabajando con matrices aquí antisimétricas, tenemos que menos la traza de XY es justamente la traza de XY conjugada. Tenemos que la traza es una función lineal, entonces aquí pasa esto. Entonces, bueno, lo definimos así. Hay que ver que en verdad es una función que es realvaluada. Podemos ver aquí que tenemos el conjugado de menos la traza. Es esto por definición. Aquí el conjugado entra. Aquí no hay ningún problema, nada más se aplica la conjugación. Tenemos esto que es menos la traza. Y aquí aplicamos esto de que la traza de AB es lo mismo que la traza de BA. Entonces, resulta que este número es igual a su conjugado. Entonces, tenemos que en efecto es real. Entonces, este B es una función realvaluada. Y bueno, ya que tenemos que es una función realvaluada, la traza es una función lineal. Entonces, se satisface en esto. Es lineal en ambas entradas. Entonces, podemos hablar de que la función B es real simétrica y aparte es definida positiva por esto de aquí. Entonces, podemos concluir que B, en efecto, es un producto real en el álgebra del I, UN. Tenemos aquí que la traza, bueno, les comentaba eso, de que la traza satisfacía esta identidad. La traza de AB es igual a la traza de BA. Entonces, tenemos esto. Esto de aquí. Esta identidad de aquí. Aquí lo que estamos considerando es, esto de acá es la representación adjunta. Adjunta de A, que es la representación adjunta. Cuando nosotros tenemos un grupo de I, al considerar la representación adjunta, lo que estamos mandando es un elemento del grupo a las transformaciones lineales de ese grupo. Entonces, ah, y bueno, mediante la conjugación. Entonces, sería aquí, si es la adjunta de A de X, sería AX a menos uno. Y para tener esa representación, se deriva esto de la adjunta. Pero en este caso, como ya es lineal por sí mismo la conjugación, en este caso el N, entonces la representación adjunta es la misma conjugación. Entonces, aquí tenemos el producto interno de la representación adjunta de A aplicado a X con Y. Nos da esto. Aquí nada más aplicamos esta propiedad de A, la traza de AB, sigo la traza de BA. Y obtenemos esto de acá. El producto de B. Bueno, aquí tal vez se vea como medio raro con B, pero si se pusiera así como con corchetitos de producto, aquí se está viendo que pasó del otro lado como si fuera el operador adjunto. Como el operador adjunto. Entonces, aquí, bueno, aquí lo que estamos viendo es que esta función B es A invariante. O sea que es invariante bajo la acción de la representación adjunta. Esto va a ser importante porque, bueno, más adelante cuando definamos el mapeo de momentos, el mapeo de momentos requiere, si estamos trabajando con grupos que son abelianos, se tiene una invarianza. Pero si el grupo no es abeliano, y como en este caso ahorita vamos a ver de que los símbolos que obtenemos de aquí no lo son, con que sea equivariante, requerimos algo que se llame equivarianza, con eso es suficiente. Y esto que sea ad invariante nos va a dar justamente esa equivarianza. Ahorita vamos a definir esta función que va de nuestra alfabra del I a su dual, dada por esto. Esta es una especie de teorema de representación de Ries. Aquí tenemos este producto interno y que está dado por esta X. Tenemos que es sobreyectivo e inyectivo porque, pues, bueno, era un producto interno, era no degenerado. Y, bueno, entonces aquí aplicamos la identidad que teníamos hace rato de que era invariante y se la aplicamos aquí a este producto interno, a esta función fin y tenemos toda esta cadena de igualdades. Aquí, como les comentaba, este adjunto A-1 es el operador adjunto de justamente esta representación adjunta. Entonces, por eso aquí sale con esta estrellita de que es el operador adjunto. Entonces, aquí tenemos que se satisface esta identidad de aquí. Phi adjunta, la representación adjunta de A aplicada a X es igual a justamente el operador adjunto, la representación adjunta de Phi de X y tenemos que este mapeo es UN equivariante. ¿A qué me refiero con UN equivariante? Es que cuando nosotros aplicamos la representación adjunta de una matriz de UN, aquí sale de esta forma, sale con el adjunto. Eso es que sea UN equivariante. Ahora, bueno, ya tenemos un mapeo que es equivariante, bueno, bajo la acción de UN. Ahora vamos a considerar lo que es la base ortonormal para UN. La base ortonormal, bueno, aquí tenemos una base para UN, esta todavía no es ortonormal. La base, teníamos que eran las matrices que son antisimétricas. Entonces, bueno, necesitamos que todas las, para empezar, todas las entradas de la diagonal tengan entrada compleja. Entonces, aquí está. El XJ es IEJJ. Aquí el EJJ es el elemento que tiene 1 en la entrada JJ y 0 en todas las demás. Bueno, en general, aquí en las matrices EJK son las que tienen 1 en la entrada JK y 0 en todas las demás. Aquí el XJ está definido por este IEJJ. El XEJK es este EJK menos EKJ. Y el YJ es IEJK más el EKJ. Y bueno, esto nos genera a UN. Y nosotros ya teníamos aparte un producto interno en UN. Entonces, lo que podemos es, esta base la podemos normalizar. Entonces, normalizando, que sería simplemente haciendo el producto B de XJ con XJ, nos salen estas constantes de normalización que están aquí. Y ahora tenemos que esta nueva base con comita aquí, el XJK comita y el YJ, ahora forman una base, pero una base ortonormal. Ahora, bueno, vamos a introducir lo que son los campos vectoriales suaves. Aquí, antes, estamos hasta este punto considerando todo es para UN y en general todo lo que se va a hablar va a ser para UN, pero esta parte la voy a hablar un poquito general y ya luego aterrizarla para nuestro caso en particular, nada más como para dar una idea de qué es lo que se está trabajando aquí. Vamos a considerar H, un grupo del I con exo en general, con álgebra del I, H gótica, y vamos a considerar que H actúa de manera suave en Cm. Entonces, para todo X en esa álgebra del I, vamos a considerar este campo vectorial suave dado de esta forma, que se considera la exponencial de, aquí tenemos una, un este, un múltiplo S X y por esta Z que está en Z en Cm, bueno, para el correspondiente dominio que estemos considerando. Estos van a ser los campos vectoriales suaves. Ahora, si consideramos a ese campo vectorial con componentes que sean funciones, con componentes que son funciones de esta forma, aplicando esta definición de aquí, nos da que la expresión del campo vectorial está de esta forma, donde esta es F por la parcial respecto a Zj, y esta es la parcial respecto a las conjugadas. Ahora vamos a considerar, ahora vamos a calcular lo que es la acción de UN, pero en términos de campos vectoriales. O sea, la manera en que actúa UN en Cm es mediante multiplicación usual, porque son matrices, simplemente entra por multiplicación, pero esa acción nosotros la podemos ver en términos de campos vectoriales. Entonces, bueno, ya teníamos aquí la base natural de UN, entonces lo que vamos a hacer es justamente tenemos esta definición de aquí, pues simplemente aplicárselo a los básicos y extender por linealidad. Aquí tenemos la exponencial, se lo vamos a aplicar primero a este, al XJ, y bueno, tenemos esta matriz, esta matriz aquí, cada una de estas entradas es una columna, entonces esta es la matriz con diagonal, diagonal 1, y en la entrada J, tenemos el E y T. Y en otro lado, estas matrices exponenciales las solemos resolver como en ecuaciones diferenciales, tenemos esta de exponencial de 0, menos 1, y nos da esta de esta matriz que es coseno, seno, menos seno, coseno, igual esta de aquí. ¿Y para qué la vamos a ocupar esta? Pues, para cuando nosotros la pongamos en una de esas matrices que teníamos EJK, EKJ, pues justamente si tenemos la EJK y tenemos la EKJ que es como la reflejada respecto a la diagonal, vamos a tener matrices de esta forma que es para la JK que teníamos de la base XJK y nos vamos a tener matrices de esta forma y esta la tenemos, es esta matriz de aquí, el coseno de T, EJJ más EKK van a quedar aquí en la diagonal y el seno de T por EJK menos EKJ y más esta parte de la diagonal que son los unos donde no tenemos estos cosenos. De igual manera vamos a aplicárselo a los otros básicos, a los YJK y tenemos, obtenemos estas matrices y bueno, ya tenemos esa parte del exponencial y ahora nos falta todavía esto de derivar y evaluar en cero. Entonces, bueno, aquí ya tenemos multiplicado por el Z, el producto punto con el Z, tenemos ahora sí ya esa parte que teníamos ahí en la definición. Ahora, aquí ya tenemos el campo vectorial. Tenemos esta expresión para el campo vectorial. Esta es para el primer básico, esta es para el básico de los JK y los F antes de los YK que está aquí. Entonces, tenemos ya los campos vectoriales. Entonces, ahora que tenemos los campos vectoriales, lo que vamos a hacer es, vamos a definir esto que es la forma simpléctica en CN. La forma simpléctica, bueno, para considerarla, vamos a trabajar con algo que se llama la variedad simpléctica. La forma simpléctica es una, dos formas, diferencial, cerrada, no degenerada. Con no degenerada me refiero a que si yo doy un elemento en nuestro dominio y nosotros consideramos esta forma W aplicada a un elemento del tangente y lo aplicamos contra todos los demás y eso nos da cero, significa que justamente ese elemento de nuestra tangente tiene que ser cero. O sea, que es no degenerada en el sentido del producto interno y que sea cerrada significa que esta forma se vuelve cero en algunos elementos que están en la frontera. Entonces, bueno, esa es una forma simpléctica. Entonces, en particular, la forma simpléctica de CN es esta. Esta de aquí. Este es el producto cuña y aquí, bueno, aquí nada más se hacen los calculitos para ponerla de manera más explícita. está aquí de esta forma. Y bueno, de aquí se aprecia que es una dos forma de esta parte. Ahora, más generalmente, aquí vamos a considerar lo que es una métrica hermitiana, que es esta que está aquí y aplicando, bueno, podemos obtener a partir de la métrica hermitiana que tenemos para CN justamente la métrica, la forma simpléctica. Ok, ahora retomando a nuestro caso de CN y aplicando a nuestros elementos básicos que teníamos y que les aplicamos aparte esto de los campos vectoriales, vamos a aplicar entonces nuestra forma simpléctica a los campos vectoriales de los básicos que teníamos. Entonces, aquí sería este omega aplicado al XJ y bueno, aquí está este puntito era, recuerden ese mapeo phi que habíamos definido, bueno, es esto que está aquí y bueno, aquí está, se hacen los cálculos y al final nos queda esta funcióncita de acá, menos ZJ de ZJ, la derivada de ZJ conjugada, menos ZJ conjugada de ZJ y esto lo vamos a llamar lo vamos a llamar que es la diferencial de FJ donde FJ es esta función, el valor absoluto de, el módulo de la entrada ZJ y eso negativo. Ahora, aquí esto, esto es como truculento, bueno, hasta esta parte no, esta parte es simplemente de las cuentas se le aplica la forma simpléctica a los campos vectoriales, hasta ahí no hay ningún problema, pero aquí en esta parte de definirlo así tal cual de aplicárselo y que resulte que sea la diferencial de esto, esa parte sí es truculenta, ¿por qué? Porque cuando nosotros vayamos a definir el mapeo del momento necesitamos una función que a la hora de aplicarle la forma simpléctica a los campos vectoriales nos dé justamente la diferencial de una función, entonces aquí lo que nosotros queremos es que esto sea la diferencial de una función y por fortuna salió que es esta, tenemos aquí que es la diferencial de esta función, de igual manera para este básico tenemos que el resultado ser la diferencial de esta función de acá y para el último básico tenemos que es la diferencial de esta función de acá, entonces ya tenemos que si nosotros aplicamos nuestra forma simpléctica a esos campos vectoriales obtenemos la diferencial de una función, entonces bueno y ahora ya con todas estas cuentas ya podemos ahora sí como ir todo pegándolo y bueno antes de poner el resultado vamos a definir algunas cosas lo que son campos vectoriales hamiltonianos bueno una forma una variedad simpléctica es un par MW donde M es una variedad una variedad y W es una forma simpléctica en nuestro caso pues vamos a considerar la forma simpléctica que vimos para C en el anterior supongamos que este par es una variedad simpléctica entonces la forma simpléctica W habíamos dicho que era no degenerada entonces al no ser degenerada podemos considerar este isomorfismo que va de las tangentes a las cotangentes y tenemos que su inversa es esta la vamos a definir por omega por omega mayúscula entonces aquí tenemos que los campos vectoriales los podemos identificar con funciones diferenciables mediante esta identidad de aquí y es justamente las cuentas que tenemos acá por ejemplo aquí tenemos la diferencial de una función H nos da justamente la métrica simpléctica aplicada a un campo vectorial y es justamente lo que tenemos aquí tenemos la forma la forma simpléctica aplicada al campo vectorial y tenemos aquí la diferencial de una función aquí la diferencial de otra función y aquí la otra diferención entonces aquí estamos hicimos los cálculos que se requieren para esta definición y por qué queremos esa definición porque para definir lo que es un mapeo de momento que ya está la definición vamos a considerar D que ya sea C N o B N o la volumitaria y H un grupo de conexión actuando de manera suave en D y que preserva su forma de K bueno aquí la forma de K es la forma simpléctica pero con un y añadido al inicio entonces no hay como es como es la parte compleja de la forma simpléctica entonces aquí vamos a denotar por H gótica estrellita el espacio dual real de H un mapeo de momento para la H acción en D es una función suave H que va de ah bueno aquí debe de ir una mu perdón aquí va una función mu que va de a justamente el espacio dual de H que satisface las siguientes propiedades para cada X en el alfébre del I la función suave esta mu sub Z que va de D a R definida por esta forma es un campo hamiltoniano y es un campo hamiltoniano dado por este campo vectorial en otras palabras tenemos este campo vectorial igual a esto esta identidad de aquí en realidad es esto que tenemos acá es esto que tenemos aquí esta parte de aplicar al campo vectorial esto de aquí y requerimos también esta parte de acá que para todo H en el grupo de I esta composición sea equivariante que era lo que habíamos mostrado en un inicio donde A es la representación adjunta de H y A estrellita denota la representación dual de adjunta entonces bueno esta es la definición de mapeo de momento y con lo que hemos estado viendo en la charla pues como que fuimos haciendo los calculitos para poder aquí en esta definición ahora sí paso por paso decir bueno estos son los ingredientes que requeríamos para esto para esto y para esto entonces por ejemplo para esta parte fue lo que realizamos aquí estos cálculos de acá y para esta parte de esta parte fue lo que se hizo al inicio de que fuera desde donde definimos la función phi esta phi y vimos que era un equivariante entonces ahora lo que requerimos es una función donde podamos pegar todo esto o sea donde podamos pegar estos cálculos de aquí y ese cálculo del mapeo de phi y resulta que esa función para nuestro caso bueno aquí todavía no lo pongo bueno aquí en este caso el mapeo de momento es una función de aquí ya en el caso particular es este dual de del álgebra del i de u n y bueno ya vimos que era un equivariante la función phi y necesitamos que satisfaga esta condición esto ya es traducido pero en nuestro caso a nuestro caso de cn que el mu sub x de z sea este producto donde d de mu sub x sea justamente la forma simplética aplicada a este campo vectorial y bueno aquí tenemos esta identificación que x que va a la traza que es justamente la función phi que teníamos que era x que iba al producto interno en u que era la b la bx aquí le puse la traza entonces necesitamos una función que satisfaga todas esas condiciones que vaya de cn a un y que además estos mu sub x ese producto en realidad sea el producto que estábamos considerando en un o sea que sea la traza que sea esto y que satisfaga esta diferencial que la diferencial sea igual a la forma simplética aplicada a los campos vectoriales entonces de los cálculos que vimos esa función debe satisfacer que mu sub x j sea igual a la fj que vimos allá la mu sub x sub jk sea igual a la fjk y mu yj sea igual a la gjk entonces la función que satisface eso es esta función de aquí el mapeo de momento del espacio complejo dimensional es i z y z conjugada aquí la z la estoy considerando se considera como vector columna entonces aquí tenemos que esta es una matriz en un entonces bueno aquí se hacen los cálculos de que si nosotros derivamos bueno aplicamos tenemos que es una matriz aplicamos esa matriz y la multiplicamos por xj y a eso le sacamos la traza o se le aplicamos el producto tenemos que justamente es ese fj el fj que teníamos allá igual aquí el mxj si nosotros se lo aplicamos a este al básico xjk tenemos que nos da la fjk de igual manera aquí el mu yjk si nosotros se lo aplicamos a este básico tenemos que nos da el gjk y la condición que nosotros necesitábamos era que la diferencial de esto fuera justamente la diferencial de estas funciones y es lo que hicimos en los cálculos anteriores entonces en efecto este es el mapeo de momento del espacio del cn este aquí esto bueno nada más se está aplicando los básicos pero se extiende por linealidad y ya lo tenemos para todo para todo un y bueno ese es el resultado que el mapeo de momento de la un acción en cn está dado por y aquí está dado por y esta z y z conjugada y bueno para la labor unitaria que es lo que se está haciendo en el trabajo de tesis aquí en este mapeo de momento aquí lo que se está considerando abajo es ponerle un cociente un 1 menos módulo de z al cuadrado y eso lo que hace es que este mapeo de momento lo teníamos en todo el plano y con ese factor lo metemos a la bola entonces ya que ese es como el candidato para el que se sugiere para el mapeo de momento para la bola entonces ya una vez que se sugiere el candidato para la bola se hacen todos estos mismos cálculos de que se aplicaba la forma se le aplica la forma simpléctica se le aplica a los campos vectoriales y nos tiene que dar esa identidad de aquí e igual se tiene esta cuestión de la u en equivarianza el único problema que se tiene con la bola unitaria es de que cuando nosotros tenemos este mapeo dividido entre 1 menos el módulo de z al cuadrado es una función que no está cotada entonces como que tenemos ahí algunos problemas a la hora de hacer algunos cálculos pero bueno aquí lo importante que se toma es que este mapeo de momento bueno no sé si hay un gis para poder escribir es que nosotros vamos a estar considerando operadores de toplins el operador de toplins va a dar de esta forma y aquí aplicado una función f ok esto es lo que es un operador de toplins esta f la vamos a considerar lo que le llamamos el espacio de Berman o sea es una función que está en L2 intersección a solomorfas en nuestro caso de la bola este es un operador de proyección en el caso del espacio de Berman esta proyección se llama proyección de Berman pero en general es una proyección nada más este es un operador de multiplicación operador de multiplicación por la función A A está en el infinito en este caso de la bola y el operador de toplins es esta se aplica esta función la vamos a poner está en L2 intersección de la solomorfas no sé si está utilizando ajá tenemos f está en L2 intersección de las solomorfas de la bola entonces aquí lo que tenemos es ok tenemos una función tenemos una función que la estamos tomando en 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 esto en L2 intersección H pero nosotros la estamos multiplicando aquí por algo que está en el infinito entonces puede que este producto no necesariamente caiga en L2 entonces ¿qué es lo que hacemos? esta proyección es la proyección en L en este espacio de Berman se llama proyección de Berman entonces es ok mira tú te agarras esta función le multiplicas una función L infinito te saliste del espacio de Berman pero pues con la proyección la volvemos a meter en el espacio de Berman entonces este es el operador de Toplitz se llama operador de Toplitz con símbolo A entonces lo que nosotros estamos considerando es una familia de símbolos o sea estos A tal que nosotros formemos una familia de operadores de Toplitz de estos operadores una familia de operadores pero que sean conmutativos que toda la familia sea conmutativa entonces hay un montón de familias de operadores de Toplitz con símbolos que generan familias conmutativas que se le pide no sé que el símbolo sea radial que este símbolo satisfaga ciertas cuestiones nada más que resulta que eso se puede generalizar con que estos símbolos sean justamente mapeos de momento o sea que sean funciones de mapeo de momento entonces aquí en principio estas funciones tienen propiedades como analíticas por ejemplo aquí bueno en principio sale infinito pero se le puede pedir bueno oye función sea diferenciable o sea no sé presérvame normas presérvame algo y te puede generar operadores que sean conmutativos pero ya se vio que mediante la acción de grupos o sea en lugar de ya no me fijo en lo analítico si no la me fijo en el dominio ok tengo un dominio no necesariamente tiene que ser bn pueden ser hay otros dominios consideramos un dominio bueno aquí en general se considera algo que se llaman dominios simétricos acotados pero bueno se considera un dominio y a este dominio le decimos oye mira vamos a ponerte a actuar un grupo actúa un grupo sobre ti ok está actuando el grupo y ya que tenemos una acción de grupo vamos a ver los mapeos de momentos de tu acción o sea vamos a ver esta acción mediante el mapeo de momentos y ese mapeo de momentos nos va a generar una función o sea nos va a generar símbolos y ya con esos símbolos podemos obtener familias más grandes de operadores de topics que conuten entonces eso es lo que se está buscando de que ya se tenían varios símbolos hay algunos símbolos muy especiales y se encontró que con mapeo de momentos esos símbolos son casos particulares de acciones de grupo entonces pues eso es lo que se quiere tratar de expresar toda esta teoría de operadores de topics que es muy analítica tratarla de expresar de una manera que es muy geométrica mediante esta herramienta de mapeo de momentos y bueno mapeo de momentos se llama así porque es una generalización de lo que es el momento en física el momento el momento suave la cantidad de movimiento nada más que aquí ya se ocupa para lo que es mecánica cuántica vean que mecánica cuántica todo se convierte de numerito operador ah bueno aquí tenemos el operador de mapeo de momento entonces bueno tiene un significado físico igual bueno eso sí yo no lo sé pero tiene un significado físico todo eso de la forma simpléctica métrica de Calder todo eso tiene un significado físico y bueno el mapeo de momento por eso se llama así pero bueno la forma en la que nosotros lo estamos utilizando no tiene nada que ver con física pero pues es una una manera particular de verlo y por qué se ocurrió eso o por qué es como oye por qué estás utilizando eso si no se hace cómo se te ocurre porque es puede ser como algo muy rebuscado resulta que las familias de símbolos que generaban operadores de topis conmutativos eran funciones que tenían particularidades geométricas por ejemplo hay una que las radiales bueno aquí le voy a poner z z en la bola y resulta que aplicar un símbolo que es radial a z en realidad es una función que en lugar a depender de z como tal depende del radio bueno aquí le voy a poner rj de los radios de cada uno de los elementos de este elemento en la bola entonces dices bueno aquí le estás tienen una función que depende de los radios en realidad o sea sí de la z pero lo que le importan son los radios entonces hay una acción de grupo por ejemplo algo que me preserve los radios tenemos que el grupo unitario nos preservaba esto de el producto interno entonces si yo quiero algo que me preserve las normas pues justamente estamos también preservando el producto bueno de hecho todavía como que menos entonces aquí hay escondida una acción de grupo entonces bueno lo que se puede pensar aquí es ok si aquí hay una acción de grupo escondida que tal que le metes otras acciones de grupo y que te genera por ejemplo aquí en particular nada más es un caso muy particular de símbolos pero y si le metes otras acciones y ves que es lo que está pasando bueno pues resulta que sale todo esto del mapeo del momento y de las acciones y todas esas cuestiones entonces bueno eso sería todo y eso es de lo que estoy trabajando justamente que se tiene este la bono unitario que es donde estoy trabajando y tratar de generalizar algunos símbolos que ya hay y bueno otra cuestión también curiosa de eso es de que cuando uno tiene un operador de top-lits este operador de proyección tiene una forma integral y medio fea y bueno tiene una forma integral por lo mismo de que es analítico y todo eso tiene una forma pues no muy no muy manejable pero cuando se pone en términos de todo esto de mapeo de momentos se simplifica mucho o sea en lugar de tener una forma integral muy 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 fea se tiene una identidad bien bonita algo como esto algo bien padre entonces simplifica mucho las cuentas ayuda a generalizar los símbolos o sea tiene varias utilidades para esto el estar estudiando este tipo de cuestiones entonces pues sería todo de mi parte le agradecemos a Samer por la plática recordatorio agradecimiento a la plática le pido al compañero detener la grabación por favor gracias gracias